Casi tres años debió esperar la comunidad de Santa Bárbara para tener una nueva área de urgencias debido a la falta de recursos. Hubo tres alcaldes que tuvieron que ver en el proyecto porque a los tres les tocó gestionar y desde la gerencia y la administración del hospital también. Hoy, gracias a una inversión cercana a los 960 millones de pesos, la obra fue entregada a 22.000 habitantes del municipio y poblaciones cercanas del suroeste. Saber que nuestro hospital que beneficia a más de 22.000 habitantes en el municipio, pues cuenta hoy con las normas de sismoresistencia, normas de accesibilidad. Con esta obra también fue entregado un nuevo parque automotor compuesto por dos ambulancias, un vehículo extramural y una moto, los cuales eran requeridos para atender las urgencias, traslados y brigadas de las comunidades de Santa Bárbara y sus veredas. Básicamente lo que falta es dotar todo el servicio de urgencias, obviamente hay unos equipos que están en el servicio de urgencias que tenemos en este momento. Se espera que en los próximos días llegue la dotación para esta nueva área de urgencias y así brindar los servicios de salud requeridos por la comunidad. Para Telen Tioquia Noticias, informó Iván Quirama desde Santa Bárbara. Telen Tioquia Noticias